Después de una cuarentena estamos volviendo a una primera reunión. Felizmente hemos tenido la noticia que los dos legisladores que se habían hecho el hisopado le ha venido negativo, que el legislador Maso, el legislador Pellegrini. Es decir que ya prácticamente la legislatura de menor a mayor va a empezar a funcionar porque hay temas importantes que entendemos que hay que tratar. Primero transferir los 290 millones de pesos, esos 290 millones de pesos que pertenecen al excedente financiero del ejercicio presupuestario del año pasado, del ejercicio 2019, que hay que transferirlo por una ley o por una resolución aprobada por la honorable legislatura. Va a ser aplicado en equipamiento, en insumo y lo que considere necesario el área de salud de la provincia. Acuerdo el temario que es la adhesión que tenemos a las leyes nacionales a las que usted me hacía urgencia, porque ha habido una información muy confusa que ha surgido de las autoridades de EDED. A ver, esto no se trata de las tarifas sociales. Acá hay empresas, hay pymes y hay comercios que no han podido funcionar y que tienen facturaciones pendientes y por lo tanto mal puede decir, como han dicho, de que solamente a aquellos que ganen dos veces el salario mínimo y el hotel inmóvil no se les va a cobrar o se les va a prorrogar el vencimiento. A todos los usuarios, dice el decreto de necesidad de urgencia de la Nación Argentina, se les prorrogan los vencimientos. Es más, a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que no han podido trabajar, son las que no han podido cobrar, no han podido producir, no se les puede tampoco cobrar. Esto lo vamos a aclarar, lo voy a dejar muy claro en la sesión. Seguramente vamos a tener una sesión de cámara el día martes a las 11 de la mañana, si Dios quiere, y todos los temas están en condiciones para ser tratados.